La Unión Europea se ha propuesto poner en marcha una plataforma de compras conjuntas de gas el próximo año. De este modo se persigue adquirir ese hidrocarburo más barato de cara al invierno de 2023-2024, que entre los 27 se observa como más crítico que la eminente temporada de frío. Tras un año de discusión, el diseño de esa plataforma se presentará el próximo martes. El anuncio llegó de la mano de la Comisaria Europea de Energía, Kadri Simpson. Sobre la mesa pondrá propuestas legislativas para incentivar la reducción de la demanda, fomentar la solidaridad entre Estados miembros e intervenir los precios del gas. La intervención en el mercado no parece que vaya a concretarse por ahora en un tope de precios a las importaciones de gas. Eso es lo que reclaman los 17 Estados miembros. Sin embargo, ahora mismo Bruselas inclina por seguir negociando con proveedores como Noruega, Estados Unidos, Qatar o Argelia. Si estas negociaciones no son tan rápidas, necesitamos un mecanismo temporal para limitar los precios. Simpson sí se refirió, en cambio, a la posibilidad de implantar a escala comunitaria un modelo temporal inspirado por el mecanismo ibérico de España y Portugal, que limite la proyección artificial de la carestía del gas en los precios de la electricidad. Nos vemos en el mes de la semana, cómo podemos proceder con el gas para la generación de Si es en ese momento que podemos decir que hay una gran mayoría de Estados miembros que están apoyando esta medida. Gracias.